Me ahogo en las aguas de tu olvido, como naufraga un barco de papel Que tu risa navega con el viento, como gozando con mi padecer Necesito que me digas, que yo soy todo en tu vida Aunque sepa que es mentira, pero siento que me alivia, pero siento que me alivia Necesito sobredosis de tu mágico veneno, sé muy bien que me hace daño Pero me subí hasta el cielo, pero me subí hasta el cielo Me hace falta el elícir de tus besos, me hacen falta las migajas de tu amor Aunque sigas diciéndome mentiras, aunque me hayas destrozado el corazón Necesito sobredosis de tu mágico veneno, sé muy bien que me hace daño Pero me subí hasta el cielo, pero me subí hasta el cielo